Dos conjuntos al terreno de juego, como decía, numerosos alicientes para ver este partido. Y bueno, muchas ganas de ver a esas caras nuevas que comentamos, de hecho en el once inicial ahora lo comentamos. Recordemos que es la primera temporada de Luz Carrion al frente del equipo numantino y pues de ahí que tengamos alguna incógnita que ahora desvelaremos. En la línea defensiva, lo mismo que comentamos, pero Joao Félix vemos que arranca por el sector derecho. Estamos quizás más a futbolistas de muchísima calidad que seguro que aportarán un gran rendimiento al conjunto rojiblanco. Primer balón en ataque de Atlético Madrid, que balón acaba de poner al espacio Joao Félix en centro de Morata. Estaba en posición antirreglamentaria. Corten seco de Lemar, deja para Renan Lodi, saca el centro de primeras, que bien lo ha dejado Morata para Joao Félix, la ruleta. Ojo, el segundo recorte, a punto está de salir. Nuevo Atlético de Cholo Sime. Ahí tenemos la jugada repetida, la anterior llegada a la vez, ese balón dentro del área. Y ojo que lo sigue intentando, Atlético Madrid. Buena combinación entre Morata y Joao Félix, llega a la frontal del área, saca el disparo con pierna izquierda para Juan Carlos, que la atrapa sin mayores dificultades, pero ya vienen dos intervenciones consecutivas del joven talento. Se incorporó a Numancia en el mercado de invierno pasado. Su último equipo fue el Bolton. De la liga pasada con 15 tantos. Y por parte del Numancia, Papia Diamancá con nueve goles. El senegalés que se ha marchado al Girona también. Atlético de Madrid, buena pared ahora, buena combinación entre Lemar y Morata. Toca de primera a Joao Félix. Al Atlético no tiene ningún problema en mandar un balón largo para Diego Costa o para Morata. Jugadores que bajan en el esférico con muchísima facilidad y que entregan para la segunda. Una opción de contraataque, de transición al Numancia en otra buena lectura táctica por parte del medio. También es un futbolista que tiene que dar mucho más de lo que ofreció el año pasado. Así que estaremos también muy atentos al rendimiento del francés que tras una temporada... Encuentra el apoyo en un compañero. Cortó este balón Savic. Replantea la acción en Atlético de Madrid. Abre al costado. No puede aspirar a todo. Van a ser competidos. Ojo, el pase espectacular de Joao Félix. Para Costa, que se cae en el área. La combinación con Joao Félix, qué balón le pone con el exterior, espectacular. Y ahí, a lo mejor, tienen tendencia a ir en los duelos al suelo. Pues le puede generar dudas. Pero sí es verdad que Costa tenía la posición. Diego Costa, como otros jugadores, como por ejemplo Neymar. O donde a lo mejor... Los entrenamientos de Simeone. Y el profe Ortega, que siempre aprieta como nadie en los entrenos. Y es esta acción. Sí, parece que ha sido quizás con la rodilla del rival. Golpe, ¿no? Parece que se ha llevado con todo el gesto. No vemos el lenguaje corporal del uso que ya nos indica que ha sentido un tipo de dolor. Que lo ha hecho Leymar muy vivo en esta primera parte. Ojo, porque parece que se ha podido hacer daño Joao Félix. Y se tiene que retirar. Nada grave. Esperemos al menos que así sea. Pero de momento Joao Félix, que nos ha dejado pinceladas de calidad. Ya decimos que está llamado a ser uno de los nombres importantes de este equipo este año. Fichaje más caro de la estrella de la tribuna.